Cordial saludo, mi nombre es Óscar Alarcón, investigador de la Universidad Antonio Nariño y en esta oportunidad quiero invitarlos a participar en la primera feria virtual del libro académico. Este evento se realizará entre el 21 de abril y el 5 de mayo dentro del contexto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este evento está organizado por 16 universidades, el libro y Red Books. Particularmente para el martes 21 de abril estaremos junto con el profesor Henry González y el Fondo Editorial de la Universidad Antonio Nariño realizando la presentación y lanzamiento de nuestro libro titulado Dinámicas de Desarrollo y Competitividad Regional en Boyacá. Trataremos temas como modelos de competitividad en el contexto económico del departamento, desequilibrios regionales y procesos de desindustrialización. Recordarles nuevamente que nos acompañen en este gran evento, la primera feria virtual del libro académico. Saludos.